Con el objetivo de favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica para prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica, la Secretaría de Educación en Quintana Roo organizó el curso Capacitación Municipal a Directores de Educación Básica Beneficiados con el Programa Nacional de Convivencia Escolar. La capacitación comenzó el pasado 15 de enero en Playa del Carmen, continuó el 16 en Cancún, el 17 en Felipe Carrillo Puerto y los días 18 y 19 de enero concluyó en Chetumal con una participación de 567 directores de preescolar, primaria y secundaria. Este programa busca fomentar el desarrollo integral de los alumnos, beneficiando a docentes, alumnos de tercer grado de preescolar, de primero a sexto grado de primaria y secundaria, así como padres de familia de todo el estado. Además, busca propiciar estrategias que mejoren el aprovechamiento escolar y brindarles a los alumnos una educación de calidad.